Yo, Sato, play the tune Oh, ah, 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 ah People, D, Gregg, tambán representan Pa' quereros lo contáis, dais Mucha confusión sin más Toda la que nos mostráis, vais Y lo llamáis la verdad Demasiado lo que habláis Dais, dais, siempre encontrará hasta más Mentiras en este país hay Desde la alta sociedad Más bien la alta sociedad Todo va en torno a aquel No hay culpa de ser criminal por querer comer La solución no es darle cartel En la educación tenéis el mantel Sin educación no hay nadie else Y tan orgullosa se muestra en su hazaña Pa' quereros lo contáis, dais Mucha confusión sin más Toda la que nos mostráis, vais Y lo llamáis la verdad Demasiado lo que habláis, dais Siempre encontrará hasta más Mentiras en este país hay Desde la alta sociedad Más bien la alta sociedad Ven su arma como la que no falla Y no es más que un montón de papel En el que se habla de dar medalla Al que no ve la injusticia si no hace él Al que mata pa' subir de nivel Al que muja ese papel Pritrick Schmittel Síguen orgullosos de su gran hazaña Claramente el inocente está Sin pensar, sin temer El que le falte el pan Vida luego cuando lo que viene se va Y vas a detener todo a no tener nada de na Corre, estaba al delante del guardián Por robar, pa' comer Y esa multi ni lo va a notar No tiene dinero, no hay defensa a pagar Condenado y culpable Dice el Poder Judicial It's been such a long time Yeah my pressure the poor And right till now Can't take it no more No, no They playin hypocrites When people live And they fight us so hard When we try to survive Young politicians Cualquier héroe lo contáis, dais mucha confusión sin más Todo lo que nos mostráis, vais y lo llamáis la verdad Demasiado lo que habláis, dais siempre en contra el rastamar Mentiras en este país hay desde la alta sociedad Más bien la alta sociedad Más bien la alta sociedad